Presidente, los que vivimos en zonas naranjeras sabemos lo que supone trabajar para una ETT que se dedica a proporcionar trabajadores para recoger la naranja. Supone salir de noche y volver muchas veces anocheciendo, una hora de viaje a la ida y otra de vuelta, y todo un día recogiendo naranja por 20 euros menos los seis que les cobran por el transporte o por pago al intermediario que está de acuerdo con la ETT. Es decir, la cuarta parte de lo que marca el convenio colectivo que establece 60 euros por día de trabajo y jornada de seis horas. Es decir, una persona contratada por una ETT puede llegar a percibir hasta un 50 o más menos de salario que una persona contratada por un almacén, lo que significa un fraude a la Seguridad Social, puesto que muchas ETTs modifican las horas trabajadas rebajándolas en la declaración. Facturan por el global de los kilos recolectados de naranja sin especificar nunca el número de trabajadores empleados. Por tanto, la cantidad que los almacenes tienen que pagar a la ETT es muy inferior a la que hubieran tenido que abonar si hubieran tenido trabajadores propios, incumpliendo en ese sentido el convenio colectivo. Así, una persona que trabaje de sol a sol durante toda una semana puede ver reducidas sus horas trabajadas hasta solo seis días al mes, aunque ha trabajado todos los días. En el campo, y lo vemos todos los días los que vivimos en estas zonas, se dan algunas de las situaciones laborales más injustas de todo el panorama laboral del Estado. Situaciones de esclavitud moderna. Más del 50% de los recolectores de naranja son contratados por ETT y, de este 50%, más del 60% son inmigrantes, cuya explotación llega en muchos casos a que los propios dueños de las ETTs les descuenten partes de su salario, ya que viven amontonados en viviendas de su propiedad. Son adquileres abusivos que acaban descontándoles de su salario. Y el caso de las ETTs no afecta solo a los inmigrantes, afecta también a todos los trabajadores, a los trabajadores y trabajadoras valencianos del sector. Una persona que trabaje para una ETT ya sabe que cobrará mucho menos que si trabajara directamente para el almacén. A todo esto hay que sumar todos los graves incumplimientos que hacen tanto los almacenes como estas ETTs a la hora de incumplir el convenio. Sueldos brutos de 20 horas por 10 horas de trabajo, contratación de eventuales por obra y servicio determinado, incumpliendo el artículo 18 del convenio, ya que tendrían que ser contratados como fijos discontinuos. Se les cobran conceptos como alquiler de las herramientas, se les cobra por el alicate, hay veces que se les llega a cobrar por el alicate que se les proporciona, por el capazo, por el desplazamiento que tiene que ir o tendría que ir a cargo de la empresa o pagar los kilómetros realizados. Incumplimientos como la obligación de pagar el 50% del salario en jornal si se suspende el trabajo por lluvia, lo que supone que muchas veces los trabajadores tienen que acabar pagando ese día sin haber ganado un solo jornal para poder pagarse la Seguridad Social. Allí, en nuestra Consejería de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, hizo el año pasado, en la campaña 2015-2016, expedientó a 19 empresas, 11 ETTs y 8 almacenes, algunas de ellas con la infacción de muy grave con sanciones que van desde los 6.000 a los 190.000 euros por todos estos incumplimientos. Por eso, por respeto a los más de 60.000 trabajadores y trabajadoras que trabajan en la recogida de naranja y también por respeto a las empresas que cumplen escrupulosamente con las condiciones laborales y que, evidentemente, sufren un agravio comparativo de competencia desleal con las empresas que no cumplen ese convenio, es por lo que instamos al Gobierno a que el Ministerio refuerce la dotación económica y de personal para la inspección de trabajo y que se tomen las medidas necesarias que eviten estos casos de semiesclavitud a que son sometidas muchos trabajadores y trabajadoras del campo valenciano y de otros lugares del Estado español, porque son muchos años de incumplimiento, son todos los años. Por tanto, entendemos que hace falta mucho más refuerzo económico y de personal. Pedimos también que se derogue el Real Decreto 3.2012 de 10 de febrero para la reforma del mercado laboral para que primen los convenios colectivos del sector sobre los convenios de empresa, porque, si no, el desastre ha sido mayúsculo. Y, por último, que aumenten las sanciones imponibles a las ETTs y a las empresas de servicios por incumplimiento de la normativa del trabajo que no sea, en definitiva, que no sea rentable explotar a las personas trabajadoras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.